Mientras hay al sol, abran, mientras hay al sol, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita a sol, dame más calor, que me siento bien, dame más amor, dame más y más, en tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón. Cómo lo baila La Laguna, Maracruz, mi padre. Oye, Leticia, ya no seas sin grata Depeña siempre en hacerme sufrir Y por tanto, que sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Y por tanto, que sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, huérita, lo que yo te canto Quiero que entiendas solo a mí sufrir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando lloro con los lindos ojos Lloro de pasión con tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso Extraño más ese modo de querer Un extraño más ese modo de querer